Gracias por ver el video. 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 Que hace que los chicos sepan que todo es posible. Tenemos un lema. Somos santos. Hacemos posible lo imposible. Le agradezco la entrevista. Que sigan los éxitos en el tema de las divisiones menores. Porque el fútbol peruano lo necesita. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.